Cruceros de batalla japoneses de la Segunda Guerra Mundial, el Hashidate. El Hashidate era el tercer y último buque de la clase Matsushishima de cruceros protegidos de la Armada Imperial Japonesa. Fue el único de su clase construido en Japón, al igual que sus buques gemelos, el Matsushishima y el Itsukushima. Su nombre viene de uno de los más famosos y pintorescos lugares de Japón, en este caso de Amanohashidate, en la prefectura de Kioto, en el Mar de Japón. Formando parte de la columna vertebral de la Armada Imperial Japonesa durante la Primera Guerra Chino-Japonesa, los cruceros de la clase Matsushishima estaban basados en los primeros de la Jume Ecole, promovida por el militar francés y arquitecto naval Émile Bertin. El gobierno japonés no tenía los recursos o presupuestos suficientes para construir una gran armada de acorazados para contrarrestar a los pesados buques de la flota de Beijang-China. En su lugar, Japón adoptó la radical teoría de usar pequeños y rápidos cruceros, con blindaje ligero y artillería de pequeño calibre y largo alcance, con la adaptación de una única gran pieza de 320 milímetros, del modelo francés Kanner. El diseño resultaba poco práctico, porque el retroceso del enorme cañón era demasiado para un buque de tan poco desplazamiento, y el tiempo de recarga del mismo era excesivamente largo. No obstante, los cruceros clase Matsushishima sirvieron bien a su propósito contra la pobremente equipada y mandada flota de China. Originalmente, los planes de construcción incluían un cuarto buque en esta clase, pero su construcción fue finalmente cancelada. El Hashidate fue completado justo antes de que estallase la Primera Guerra Mundial chino-japonesa, y entró en combate en la batalla del río Yalu, y en el siguiente ataque al Weihaiwei. El Hashidate fue reclasificado como crucero de segunda clase el 21 de marzo de 1898. El 25 de febrero de 1901, el Hashidate y su gemelo Itchukushima dejaron su base de Yokosuka para realizar un viaje que tocó Manila, Jakarta, Hong Kong, Inchon, Busan, Jensan y Vladivostok, volviendo a Yokosuka el 14 de agosto de 1901. Durante la guerra ruso-japonesa, el obsoleto Hashidate y sus buques gemelos fueron asignados al V Escuadrón de Reserva de la Tercera Flota, junto al igualmente anticuado buque Torreta Shin-en bajo el mando del almirante Shihiro Kataoka. Estuvo presente en el bloqueo de Port Arthur, en la Batalla del Mar Amarillo y en la decisiva Batalla de Tsushima. Más tarde asignado a la Cuarta Flota Japonesa, fue parte de la flotilla que participó en la invasión japonesa de la isla de Sayalin. El 28 de agosto de 1912, el Hashidate fue reclasificado como buque de defensa costera de segunda clase. Fue dado de baja de la lista de buques activos el 1 de abril de 1922 y enviado al desguace en 1927. El Chikuma, el crucero acorazado japonés Chikuma, junto a su gemelo el Tong, fueron diseñados inicialmente como crucero ligero. Posteriormente su armamento fue potenciado sustituyendo sus torres triples de 150 milímetros por torres dobles con cañones de 203 milímetros. Esta transformación tuvo lugar entre enero de 1934 y enero del año siguiente. La concentración de su artillería en la proa dejaba libre la popa para trabajar con los hidroaviones. El Chikuma estaba armado con 8 cañones de 203 milímetros, 8 cañones de 127 milímetros en 4 torretas dobles, 12 cañones antiaéreos de 25 milímetros y 12 tubos en lanzatorpedos en montajes triples para torpedos long lanes. También disponía de 6 hidroaviones para exploración. Su tripulación estaba compuesta por 850 hombres entre marinería y oficiales. El Chikuma tenía un desplazamiento de 15.200 toneladas a plena carga. Junto a su gemelo fue adscrito a la octava división de cruceros pesado y participaron en casi todos los escenarios de la guerra naval del Pacífico. Varios de sus aviones participaron en labores de reconocimiento durante el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Sus aparatos patrullaron al sur de la isla Oahu. Entre el 16 y el 22 de diciembre apoyó el segundo intento de tomar la isla Wake. En estas operaciones uno de sus hidroaviones fue derribado. Entre el 1 y el 4 de marzo de 1942, durante la batalla del Mother Java, el Chikuma localizó dos mercantes holandeses a los que hundió de inmediato. Los supervivientes a esta acción fueron hechos prisioneros a bordo del avión japonés. Durante la batalla de Midway y sus aviones de reconocimiento descubrieron la posición del portaaviones estadounidense USS Yorktown. Y sirvieron de guía para los aparatos de portaaviones japoneses Hiryu. Durante la batalla de las islas de Santa Cruz, el Chikuma fue gravemente dañado por el furioso ataque de los bombarderos en picado aliados. Estos duros ataques provocaron la muerte del 20% de la tripulación del castigado crucero japonés. Finalmente el Chikuma resultó hundido tras ser atacado con torpedos el 25 de octubre de 1944. Los supervivientes fueron rescatados por el destructor Nowaki. Pero cuando éste trataba de huir de aguas filipinas, fue sorprendido por una fuerza estadounidense. Los cruceros ligeros USS Vincennes, USS Vilosi y USS Miami y los destructores de la división 103 el USS Miller, USS Owen y el USS Lewis Hancock. El resultado de la batalla era el esperado teniendo en cuenta lo desigual de las fuerzas y el Nowaki fue hundido por fuego de cañón. En esos momentos el destructor japonés llevaba a bordo 1.400 hombres, incluyendo los supervivientes del Chikuma, pero tan solo uno de ellos logró sobrevivir a la acción. El Tenryu, construido en Yokosuka entre 1917 y 1919, desplazaba 4.400 toneladas y estaba armado con 4 cañones de 5,5 pulgadas, uno de 3 pulgadas, 8 antiaéreos de 25 milímetros y 6 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas. Fue modernizado en 1940 y entró en combate desde el inicio de la guerra en la invasión de la isla Wake en diciembre de 1941. Entre enero y junio de 1942 se dedicó a la escolta de transportes de tropas en varios de los múltiples desembarcos lanzados en las islas de Nueva Guinea y en las islas Salomón. Y en julio se asignó a la base de Rabaul para proteger las líneas de suministro de la Salomón. En estas tareas, el 9 de agosto participó en la batalla de la isla Sabo, en la que perdió 23 hombres por un impacto del crucero norteamericano Chicago, pero hundió con dos torpedos al Quincy y contribuyó el hundimiento de otros dos cruceros americanos y del australiano Canberra. El 25 de agosto se le movilizó para apoyar el desembarco de las tropas Milny, aunque en septiembre acudió a su evacuación al ser estas derrotadas. Hundimiento en el proceso al carguero británico Hanshu. Después de la invasión americana en Guadalcanal, apoyó en la evacuación de la isla escapando el 3 de noviembre a un ataque del submarino Plonger y cinco días después al de tres botes. Posteriormente se dispuso en golpes contraofensivos. El 13 de noviembre participó en el ataque al aeródromo de Guadalcanal y su grupo recibió a su vez un ataque aéreo del que pudo escapar ileso. Y del 16 al 18 de diciembre apoyó un desembarco en Madang, tras el cual fue atacado en su retirada por el submarino Albacor, que le lanzó tres torpedos, uno de los cuales le impactó en la popa y lo hundió cerca de la medianoche del 19 de diciembre con la pérdida de 23 hombres. El Kuma. La clase Kuma fueron cruceros ligeros de 5.500 toneladas desarrollados por la Armada Imperial Japonesa entre 1917 y 1921. La clase estaba constituida por cinco miembros, Kuma, Kitakami, Toma, Oi y Kiso, desarrollados a partir de la previa clase Tenryu. Fue en su momento las unidades más veloces de su tipo. A partir de esta clase se desarrollaron más tarde los cruceros clase Nagara y posteriormente la clase Sendai. Fueron usados en múltiples funciones, tales como exploradores, escoltas, transportes de tropas, auxiliares aprovisionadores de submarinos, para dar cobertura a desembarcos y como fuerza de ataque torpedero. Tan solo uno de los cinco miembros de la clase, el Kitakami, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de 1944 se perdieron los cuatro restantes. El Kuma fue torpedeado por el submarino británico HMS Italiho P-317 el 11 de enero de 1944 frente a Penang, en Malasia. El Tama, tras ser dañado por un torpedo lanzado en un ataque aéreo durante la Batalla de Cabo Engaño, fue torpedeado por el submarino estadounidense USS Yalao y hundido mientras se dirigía a Okinawa el 25 de octubre de 1944. El Kizho fue bombardeado por aviones americanos el 13 de noviembre de 1944, al oeste de Cavite. El Oei fue transformado en crucero con múltiples montajes de tubos lanzatorpedos. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia de la Armada Imperial Japonesa en contra de su potencial adversario, la Armada Americana, consistía en reducir la flota norteamericana del Pacífico mediante los ataques de la artillería de los grandes buques de la flota combinada en conjunción de ataques con torpedos de los submarinos japoneses, para así ganar la batalla decisiva en los mares territoriales del Japón. En ese tiempo, los torpedos japoneses de 610 milímetros eran los mejores del mundo, superando en sus características, desempeño y capacidades a los torpedos de las mejores marinas del mundo, pues al ser impulsados con oxígeno en lugar de aire comprimido, no dejaban una estela visible, por lo que su trayectoria era virtualmente invisible, además de que eran mucho más rápidos y con un alcance y una cabeza de guerra superior a cualquier otro torpedo en servicio. Bajo las deliberaciones de la estrategia anterior, la idea del crucero torpedero fue concebida. Los cruceros ligeros clase Kuma-Oi-Kitakami fueron elegidos para su conversión bajo las especificaciones de dicha concepción. Cada uno de los dos buques fue equipado con 10 montajes cuádruples de tubos lanzatorpedos, por lo que eran capaces de lanzar a la vez 20 torpedos por cada banda, babor y estribor. Cuando la conversión fue completada, sin embargo, la estrategia de la batalla naval fue reenfocada del empleo de la artillería naval y torpedera, al uso y despliegue de la aviación embarcada en portaaviones. En consecuencia, tanto el OI como el Kitakami fueron reconvertidos a cruceros de transporte de alta velocidad. Irónicamente, el final del OI fue el sucumbir torpedeado en las aguas del mar de la China Meridional, al oeste de Manila, el 19 de julio de 1944 por el submarino norteamericano USS Flasher. El Kitakami, tras sobrevivir a la guerra, fue desguazado entre el 10 de agosto de 1946 y el 31 de marzo de 1947. El Furutaka fue la nave de plomo en las dos ramas de la clase Furutaka de cruceros pesados de la Armada Imperial Jamonesa. El barco lleva el nombre del Monte Furutaka, situado en Etajima. Fue encargado en 1926 y fue hundido el 12 de octubre de 1942 por el USS Salt Lake City y Duncan en la Batalla de Cabo Esperanza. Furutaka fue asignado inicialmente al crucero de la División 5, donde permaneció hasta que se reduzca a reservar en diciembre de 1931. Furutaka se sometió a una serie de reacondicionamientos importantes en la década de 1930. Fue reconstruido y modernizado en la base naval de Kure entre 1932 y 1933, recibiendo cañones antiaéreos actualizados a 4,7 pulgadas, aviones catapulta y un E4N2 hidroavión. Se encargó de nuevo en la División 6ª del crucero. Calderas nuevas de gasóleo se instalaron y hubo una revisión general de la maquinaria. A la luz de la parte superior de peso añadido, se hizo un intento de mantener la estabilidad mediante el aumento de peso de la nave, pero no del todo correctamente. A finales de 1941, Furutaka fue asignado a la División Crucero 6 contra Almirante. Aritomo Goto en la primera flota con los cruceros Aoba, Kako y Kunagasa. En el momento del ataque a Pearl Harbor, la División se dedicaba a apoyo a la invasión de Wang. Después de la fallida primera invasión de Wake, la Sexta División, el crucero fue asignado a la segunda fuerza de invasión más grande. Y después de la caída, devuelto a su base de avanzada en Truk, Isilas Caroline. Desde el 18 de enero de 1942, la Sexta División, el crucero fue asignado para apoyar aterrizajes de tropas japonesas en Rabaul, New Britain y Cambián, Nueva Irlanda y en patrullas alrededor de las Islas Marshall, en la búsqueda infructuosa de la flota americana. En marzo a abril, el crucero de la División 6 proporcionó apoyo a la División 18 del crucero en la cobertura de los desembarques de las tropas japonesas en las Islas Salomón y en Nueva Guinea en Búcar. Escort Shortland quieta la Isla de Manus, Islas de Almirantazgo y Tulaji a partir de una base de avanzada en Rabaul, mientras que Shortland, el 6 de marzo de 1942, Furutaka fue atacado por cuatro Boeing B-17, pero no sufrió daños. El Aoba El crucero pesado Aoba fue el líder de la clase Aoba de cruceros pesados de la Armada Imperial japonesa. El nombre lo portaba en honor al volcán homónimo ubicado en Maizuru. El Aoba fue el primer buque de una serie de cruceros pesados de 8.300 toneladas. Fue votado en septiembre de 1927 y asignado al quinto escuadrón de cruceros hasta 1933, en el que fue destinado al sexto como buque insignia del mismo. Desde finales de los años 20 sirvió en China durante el conflicto por el control de Machuria. Fue modernizado entre 1938 y 1940 en la base naval de Sasebo. Se le instalaron nuevos tubos lanzatorpedos, artillería antiaérea, controles de disparo más modernos y mejoras para el lanzamiento y recogida de hidroaviones. Se le reconstruyó el puente y se le rediseñó el casco para compensar el peso e incrementar su estabilidad. Junto a los cruceros de la sexta división sirvió en aguas de Japón, China y el Pacífico Central antes de la guerra. Al poco de comenzar la Segunda Guerra Mundial, la división tomó parte en la captura de Wang, Wake y en la Operación O, cubriendo los desembarcos japoneses en Rabaul y Kamiya. En los primeros meses de 1942 también proporcionó cobertura en las invasiones de Lae, Salamagua y Shoreland. En mayo de 1942 participó en la Operación MO, el plan japonés de invasión de Tulagi y Nueva Guinea que condujo a la Batalla del Mar del Coral. El Aoba fue el buque insignia del contraalmirante Aritomo Goto, comandante de la Sexta División de Cruceros. La división protegió el desembarco en Tulagi y posteriormente se unió al portaaviones ligero Shouyo y al destructor Sazanami el 7 de mayo para formar parte de la Fuerza de Apoyo a la Invasión de Port Morrissey. En torno al mediodía, el Shouyo fue atacado y hundido por 93 bombarderos y torpederos norteamericanos procedentes del portaaviones Yorktown y Lexington. La Sexta División se encontró demasiado lejos del buque para darle apoyo antiáreo efectivo. El convoy de Port Morrissey se retiró escoltado por el Aoba y el Kako. Durante la campaña de Guadalcanal, que comenzó en agosto de 1942, el Aoba participó en la Batalla Nocturna de la Isla del Sabo. Bajo el mando del vicealmirante Gunichi Gimikawa, la Sexta División, junto con los cruceros Chokai, Tengyu, Yubari y el destructor Yunagi, se enfrentaron a una fuerza norteamericana de cruceros y destructores en combate nocturno al cañón y con torpedos al sur de Sabo. El Aoba recibió un impacto directo, pero los buques enemigos se llevaron la peor parte, perdiendo tres cruceros y siendo seriamente dañados algunos más. Además, Mikawa desconocía que el almirante Fletcher había retirado sus portaaviones, que cubrían el desembarco en Guadalcanal de la zona. Temiendo un ataque aéreo al amanecer, Mikawa se retiró dejando a los transportes norteamericanos indemnes. El 13 de octubre, el Aoba se ve de nuevo envuelto en combate en la misma zona. Junto a su división, escoltó un convoy de refuerzo adecuado al canal. Pero los cruceros pesados San Francisco, Salt Lake City, los cruceros ligeros USS Boys, USS Elena y cinco destructores bloqueaban la entrada a la bahía de Sabo. En el combate nocturno subsiguiente, el Aoba fue muy dañado siendo alcanzado por no menos de 40 granadas. El puente quedó destrozado, la torre número 2 inservible y la número 3 destruida. Otros impactos pusieron las calderas fuera de servicio. El contralmirante Goto fue mortalmente herido y 80 tripulantes murieron. Goto falleció un par de días después. De vuelta en Japón es reparado en Kyure. La torre número 3 le fue reinstalada sustituyendo a las ametralladoras de 25 milímetros instaladas provisionalmente entre noviembre y diciembre. Se le añade más artillería de este tipo y un radar antiaéreo. Su velocidad máxima quedó reducida a 25 nudos debido a daños irreparables en sus calderas. Fue destinado a la zona de las Indias Orientales en la primera flota expedicionaria meridional. Durante los siguientes 10 meses transportó suministros y se mantuvo en alerta ante nuevas operaciones ofensivas. En camino para tomar parte en la batalla del Golfo de Leite, el 23 de octubre recibió un torpedo del submarino estadounidense USS Brim, que le ocasionó daños en una sala de máquinas. El ahoba se escoró a estribor 13 grados y fue remolcado al astillero de Cavite, próximo a Manila. Permaneció en Kyure el resto de la guerra como batería antiaérea flotante. Fue alcanzado y hundido en aguas poco profundas en los ataques aéreos que sufrió los días 24 y 28 de julio del 45. Sus restos fueron desguazados en 1946 y 1947. El crucero pesado Miyoko. Fue un crucero pesado japonés de la clase M.I.K., que fue la única unidad de su clase que sobrevivió a la guerra. Dañado en la batalla del Golfo de Leite, fue remolcado a Singapur, donde se le consideró irreparable y pasó a ser una batería antiaérea flotante. El 8 de julio de 1946 fue hundido en el estrecho de Malacca por los submarinos I-501 e I-502. Aprovechando las deficiencias del Tratado de Washington firmado en 1922, la Marina japonesa inició un programa ambicioso de construcción naval. Uno de los hitos del programa era la construcción de los llamados cruceros del Tratado, que oficialmente no podían sobrepasar las 10.000 toneladas. La serie de Miyoko incluyó tres cruceros más, Nashi, Aguro y Ashigara, cuyo desplazamiento real era superior a los límites del Tratado. Pero esta información se mantuvo en secreto. El Miyoko fue votado en 1927 y terminado en 1929 en el astillero naval de Yokosuka. El crucero sufrió dos modificaciones antes de la guerra, la primera en 1936 en Sasebo y la segunda en Kyure justo antes de iniciarse el conflicto. En ese momento fue asignado con el Nashi y el Aguro a la división de cruceros 5. La división partió de Kyure el 2 de diciembre de 1941 para intervenir en la Operación M, ataque al sur de las Filipinas. El Miyoko y su división protegieron los desembarcos en Dabao, Legaspi y Yolo la semana siguiente. El 4 de enero de 1942 el crucero fue alcanzado por una bomba de los B-17 que operaban sobre la bahía de Malalaga, Golfo de Dabao, donde estaba anclado. Fue trasladado a Sasebo y puesto en el dique seco hasta febrero. Se terminó a tiempo para que el buque pudiese tomar parte en la Batalla del Mar de Java. El Miyoko, Ashigara y los destructores Akebono e Ikazushi detectaron al crucero británico HMS Exeter y a los destructores HMS Encounter y USS Pop. Todos los barcos aliados fueron hundidos. El Miyoko regresó a Sasebo para nuevas reparaciones. En mayo de aquel año participó en la Batalla del Mar del Coral, Operación MO. La división de cruceros 5 del vicealmirante Takeo Takashi escoltó la fuerza de ataque de portaaviones Zaikaku y Shokaku en la batalla. Tras volver al Japón, estuvo presente en la Batalla de Midway en la segunda flota del vicealmirante Kondo en junio. Tras la batalla, la división fue destinada al norte donde apoyó la invasión de Atu y Kiska en las Aleutianas y se mantuvo en la zona operando un contraataque enemigo que no se produjo. En agosto del 42, la división fue trasladada al Pacífico Sur con la segunda flota de Kondo. El Miyoko tomó parte activa en la Operación KA de refuerzo del Guadalcanal. El 14 de septiembre, navegando junto a la fuerza del portaaviones del contraadmirante Aave al norte de la Salomón, sufrió un ataque aéreo por parte de los bombarderos B-17 que le ocasionaron escasos daños. En una nueva visión desde Truc con la segunda flota, el Miyoko y el Maya bombardearon el aeródromo de Henderson Field en Guadalcanal la noche del 16 de octubre. Al final del mes, estuvo presente la Batalla de Santa Cruz con la fuerza de portaaviones. En noviembre, regresó a Sasebo con el portaaviones Suikaku para ser revisado, volviendo en enero a Truc. En febrero de 1943, el Miyoko y su división cubrieron la evacuación de Guadalcanal de más de 11.000 tropas japonesas en la Operación KA-E. En mayo, el Miyoko y el Aguro fueron destinados a la Fuerza Norte en respuesta a la invasión norteamericana de Atu en las Aleutianas. El alto mando japonés decidió evacuar Atu y Kishka, y los cruceros dieron cobertura a la operación. En junio, ambos buques retornaron a Sasebo para nuevas modificaciones. Se les instalaron cuatro montajes antiaéreos dobles de 25mm, tipe 96, y un radar aéreo tipe 21. En noviembre, el Miyoko formó parte de la flota del contraalmirante Omori, que transportaba tropas de refuerzo contra la invasión de Bougangville. Los buques japoneses fueron interceptados por un grupo de cruceros y destructores estadounidenses mandados por el contraalmirante Aaron S. Merrill. Al tratar de evitar el fuego enemigo, el Miyoko colisionó con el destructor Hatsuzake. Que fue finalmente hundido por los norteamericanos. El resto de la fuerza japonesa, excepto el crucero ligero Sendai, hundido también, regresó a Rabaul. Ese mismo día, la base naval fue bombardeada, pero los barcos no fueron alcanzados. Tras esta acción, el Miyoko volvió de nuevo a Sasebo, donde se le instalaron ocho ametralladoras antiaéreas simples de 25mm. Alcanzando ya un total de 24 cañones de este tipo. En 1944, la división de cruceros 5 fue trasladada a la zona de Singapur para escoltar convoyes de transportes. En mayo, el destacamento apoyó el envío de refuerzos a Bahía, pero hubo de suspenderse por la invasión norteamericana de las Marianas y los submarinos que infestaban el mar de Java. En junio, el Miyoko fue asignado a la fuerza móvil del vicealmirante Ozawa en la batalla por las Marianas. Tras duras pérdidas de aviones, la fuerza se retiró a Kure. De nuevo, nuevas modificaciones aguardaban al Miyoko allí. Cuatro montajes antiaéreos de 25mm triples y 16 simples, lo que sumaban ya 52 bocas de fuego. Más un radar aéreo type 13 y otro de superficie type 22. En octubre, la división 5 participó en la batalla del Golfo de Leite, dentro de la primera fuerza móvil de ataque del vicealmirante Kurita. La fuerza sufrió hasta 11 ataques aéreos de los portaaviones de la Task Force 38 en la mar de Shibuyan. El Miyoko fue alcanzado a estribor por un torpedo de uno de los aviones del USS Intrepid, que redujo su velocidad a sólo 15 nudos y le hizo abandonar la formación escoltado por un destructor. A los pocos días llegó a Singapur para su reparación. Una vez terminadas las reparaciones provisionales, abandonó Singapur hacia Japón. El 13 de diciembre fue torpedeado por el submarino USS Vergal, que lo incendió. Fue remolcado hacia Singapur usando una sola caldera por el destructor Ushio, a donde llegó el día 25. En enero del 45 fue atracado junto al crucero Takao en el puerto como batería antiárea flotante, ya que se estimó que sería irreparable en Singapur e imposible remolcarlo a Japón. En julio dos submarinos enanos británicos intentaron hundir a ambos cruceros, que servían de protección al puerto pero fracasaron. En septiembre del 45 la guarnición japonesa se rindió a los británicos y el Miyoko. Fue remolcado al estrecho de Malacca, donde se le echó a pique en julio del 46. El Mogami. El Mogami, inicialmente clasificado como crucero ligero, estaba adscrito a la séptima flotilla de cruceros. Contaba con la capacidad de lanzar un hidroavión por cada banda, inicialmente armado con torretas triples de 155 milímetros. Posteriormente fue reconvertido a crucero pesado y equipado con torretas dobles de 205 milímetros. Su construcción muy robusta era de reducto central, con innovaciones en disposición estructurales y eléctricas, no así en la habitabilidad. Durante la batalla de Midway, era parte de la fuerza de apoyo para los desembarcos. Debido a los resultados fatales obtenidos en la batalla, recibió la orden de atacar Midway con su artillería. Estando en cumplimiento de la orden, ésta es cancelada y retorna. Al amanecer del 6 de junio de 1942, embistió accidentalmente a su nave gemela, el Mikuma. Resultando este gravemente averiado, el Mogami perdió su primer tercio de prueba. Al retirarse, ambas naves dañadas fueron atacadas por aviones estadounidenses. Que hundieron al Mikuma. El Mogami fue el siguiente en ser alcanzado y bombardeado hasta 5 veces por la aviación americana. Causándole graves daños estructurales y muchas bajas. A duras penas, logró llegar a Truk, como una ruina flotante. Allí se le realizaron reparaciones de emergencia para posteriormente partir hacia Rabaul, donde nuevamente fue bombardeado. Pero sin recibir apenas daño. Logrando luego llegar por fin a Kyu, donde fue parcialmente desmantelado. Se le dotó de artillería antiárea, se le eliminaron las torretas de Popa y reconvertido en un híbrido. Se le colocó a Popa una cubierta para 11 hidroaviones, del mismo modo que a los acorazados clase Ise, pasando a ser un crucero portaaviones. Participó luego en la Batalla del Mar de Filipinas, en el marco de la Operación Ago, que tuvo desastrosos resultados para el Japón. Durante la Batalla del Estrecho de Surigao, en el marco de la Operación Shouweishi, el Mogami fue el único superviviente de la desgraciada incursión de Nashimura. Donde se hundieron los veteranos acorazados Fujio y Yamashiro, cuyo fin era sorprender a la flota americana a la salida del Estrecho. Esta acción se conocía como la Batalla del Golfo de Leite. Gravemente tocado en la superestructura del puente, no resultó hundido al figurar el último en la formación japonesa junto al destructor Shigun. Mientras que los estadounidenses concentraron su artillería en las siluetas más grandes que aparecían en su radar. El Mogami, semidestruido, dio la vuelta para intentar salir de la trampa y a baja velocidad. Durante la penosa salida del Estrecho, a una velocidad de 8 nudos, fue embestido accidentalmente por alcance a las 4.29 horas por el crucero Nashi, que venía en reconocimiento junto al crucero Ashigara. Los daños producidos en la popa a babor del Nashi tendrían consecuencias a posteriori para este último. Uno entre las 4.30 y las 5 horas explosionó un montaje de 5 torpedos en el Mogami, destruyendo su cuarto de máquinas y quedando al garete. El 25 de octubre de 1944 fue alcanzado nuevamente a las 5.30 horas por lanchas torpederas y atacado por fuerzas de la Task Force, de la aviación embarcada estadounidense. El Mogami logró derribar a algunos de sus agresores, hasta ser nuevamente convertido en una ruina flotante en el mar del Bohon. El destructor Akebono es despachado de Koron, para auxiliar al condenado crucero y dar remolque. Al llegar, el crucero presentó tal gravedad de daños que se tomó la determinación de rematarlo. La tripulación del Mogami sufrió la pérdida de 192 miembros, y la sobreviviente fue transferida al destructor Akebono, que hundió por torpedo al crucero en el mar de Bohol para evitar su captura. Sus restos descansan a casi 2 kilómetros de profundidad. El Ibuki. Los clase Ibuki fueron presentados en el plan de ampliación de la flota de 1937, pero debido al amplio programa de construcciones no fueron autorizados hasta 1939. Estos cruceros pesados fueron proyectados sobre los planos modificados de los Zuzuya de 1935, con los ligeros cambios, por lo que a todos los efectos bien podrían haber sido considerados los quinto y sexto buques de la clase Mogami, pero ya diseñados como cruceros pesados. Puestas sus quillas en 1942, antes del desastre de Midway, empezaron su vida como cruceros, pero después de la batalla de Midway, su construcción fue detenida. El casco del Ibuki se decidió terminarlo como portaaviones ligero y el segundo casco fue desguazado en gradas. El Ibuki no pudo ser terminado antes del fin de las hostilidades en agosto de 1945 y terminó siendo desguazado al año siguiente. El Shao, un crucero muy poderoso en todos los aspectos. En comparación con las clases anteriores de cruceros pesados, Shao tenía una mayor cantidad de baterías principales y cañones antiaéreos, armaduras gruesas y un armamento de torpedos reforzado. Llamado así por el Monte Zhao, se basa en el crucero pesado tipo A de 1941, que fue un intento de los armadores japoneses de construir un crucero pesado apto para las divisiones de cruceros líderes en la estrategia de batalla decisiva bajo el sexto suplemento de armamentos navales programa. En la estrategia, estos cruceros habrían formado la columna vertebral de las flotillas de torpedos durante las expediciones, y los cañones triples de 20,3 centímetros de montaje habrían sido el armamento más pesado en un crucero pesado para ese momento. Sin embargo, nunca fue construido. En total, se planearon construir ocho barcos en Uibuki. Sin embargo, debido a la falta de fondos o intereses del gobierno imperial junto con la amenaza de guerra con Estados Unidos, el proyecto fue desechado junto con el programa de suplementos en 1941. La clase Circle 6 tipo A es el proyecto de cruceros japoneses más oscuro debido a la destrucción de los documentos originales al final de la guerra. Todo excepto los requisitos originales presentados por la armada fueron destruidos. Algunos de los requisitos fueron los siguientes. Estructuras resistentes a las bombas de 500 kilos. Velocidad máxima de 37 nudos. Armado con 12 cañones de 203 milímetros. Montados en 4 torretas triples.